¡Hola! Bienvenidos. Hoy en Jugando con las Palabras comenzaremos a trabajar con una nueva habilidad que se llama segmentación silábica. La segmentación silábica corresponde a las separaciones o partes que puede tener una palabra al decirla, como por ejemplo, oso, sapo. Pe, lo, to, ma, te. Estas separaciones las podemos realizar mediante distintas estrategias como saltar, aplaudir, chasquear o utilizando elementos de la casa, entre otras. A continuación, invita a tu hijo o hija a jugar a segmentar sílabas e indícale que debe estar muy atento a las palabras que le dirás. Ahora dile la palabra trepar en voz alta y cuéntale que tú la segmentarás primero, marcando con un salto cada una de las sílabas que tiene la palabra. Primer salto, tre. Segundo salto, par. Ahora invita a tu hijo e hija a realizarlo juntos al mismo tiempo. Ahora sigue la misma dinámica con otras palabras. Cama, hoja, toronjil, estrella. Felicita a tu hijo e hija por su esfuerzo y participación. Síguenos en nuestras redes sociales. Felicita a tu hijo e hija por su esfuerzo y participación.